Llora por lo que nunca hiciste, por lo que nunca fuiste y quieres ser ahora. Llora, llora por el amor que vuelve y por el amor que jamás hallarás. Llora por los amores viejos que se quedaron lejos y que tal vez añorás. Llora por este amor que crece y aunque después te pese, confiesa que me adoras. Llora por lo que nunca hiciste, confiesa que me adoras. Llora por los amores viejos que se quedaron lejos y que tal vez añorás. Llora por este amor que crece y aunque después te pese, confiesa que me adoras. Llora por lo que nunca hiciste, confiesa que me adoras. Llora, llora, llora. 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 Llora.